Música Aproximadamente son unos 15 años más o menos que tengo que estar trabajando yo le digo manualidades porque eso es lo que me gustaba antes y nació la idea, surgió la idea porque yo veía que casi en todas las actividades que se dan aquí en San Juan y que San Juan tiene mucha cultura, mucha tradición y siempre se veía que solo había flecos colgados y de repente vi que en otros pueblos hacían este tipo de adorno y entonces nació en mí la idea, pues si esto se podía hacer uno lo podía hacer, me nació la idea de empezar y ahí inicié haciendo, creo que recuerdo que mi primer trabajo que hice fue para una quinceañera donde decoramos el salón y de ahí a mucha gente le gustó, pues empezó pues esa idea, empezó tal vez podríamos decir esa historia en mi vida de poder hacer ese tipo de decoraciones en nylon entonces eso es realmente la historia de todo esto, pues nació en mí y desde esa fecha para acá he tratado de ir cambiando algunos tipos de adornos, la técnica también y muchas cosas que han ido cambiando y eso le he gustado a la gente. Algunos me preguntan ¿Usted cómo hace los adornos? ¿Usted tiene alguna máquina? No, eso es manual y es con cuchilla, verdad, y las cuchillas son las que utiliza, son las más pequeñas y siempre se hace con cuchilla, pues son diferentes formas que se hacen, pero tal vez por la, tal vez porque uno ya está acostumbrado al trabajo es que uno ya no lo siente tan difícil, pero todo se hace manual, todo son con cuchillas y cada uno de estos adornos han servido para varios eventos y yo creo que más adelante van a mostrarles a ustedes la forma en que se trabaja, hay tipo lámparas que esos ya son especiales para quinceañeras, bodas y también hemos decorado también, por ejemplo, podría decir lo más actual es que hemos decorado, por ejemplo, el comón que le llaman de los cristos de la justicia que el año pasado entregaron, también ya decoramos ahí, decoramos también a los que recibieron los cristos en Loma Alta, el primer alcalde, también al que entregó los cristos en Joya de las Flores, también decoramos ahí y así han habido muchas, muchas decoraciones también en diferentes caseríos, aldeas y aquí en San Juan que también les ha gustado nuestro trabajo y hemos estado ahí trabajando para ellos. Mi teléfono es el cincuenta y tres catorce diecinueve treinta y dos, también ahí hay por mi whatsapp también es el mismo número y yo vivo en la doce calle, esa calle que va a lo más alta, una cuadra y media de la carretera principal hacia hacia arriba, verdad, eso vivimos y ahí estamos siempre para servirles a todos los que necesiten y deseen de nuestros adornos que hacemos en México.